Música Como parte de las mitigaciones viales que contemplan los proyectos inmobiliarios en zonas urbanas, una nueva calle está implementada en contado del sector de estancia del Irai, contiguo a carretera San Martín, y cuyo objetivo es mejorar los desplazamientos vehiculares de sus residentes en un lugar de gran afluencia y tránsito. La entrada a Colina, una nueva conexión que nos da la oportunidad de tener un mejor acceso, en donde hay, además de esta nueva vía, también hay una ciclovía, en donde permite tener un buen acceso a lo que es Colina hoy día. Un trabajo que está prácticamente terminado y que sí, ahora al final ya de este proceso, va a tener la posibilidad, digamos, como decíamos, de tener un buen acceso a lo que es propiamente la entrada principal a Colina y también el acceso a los centros comerciales que hay a nuestro costado. Colina Televisión Canal 6 estuvo en terreno, registrando el hecho y confirmando que estas obras viales son de suma importancia. para el sistema de circulación vehicular local y es una muestra de la necesidad de que cada uno de los proyectos inmobiliarios del territorio contribuyan a la ampliación vial y sus complejidades. Colina Televisión Canal 6 informa.